Vamos bien, hijo. Derecho, derecho. Gracias. Con permiso, muller. Gracias. Muy amable. Gracias. Derecho, derecho, hijo. Derecho. Para atrás, para atrás. Eso. Estaba lleno. Completamente lleno, hijo. Empieza el partido, hijo. ¡Muévete, muévete! ¡Ay, no te peguen! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Ávite, marío! ¡Va! ¡Mirá! ¡No es gol! Las chivas, campeón. Fue gol de las chivas. Este sentimiento de unión y nuestro programa Goles por México son lo que nos mueve a apoyar a todos los que hacen posible que México brille. Vivir es increíble. GNP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!